Música Muy bien, y ahora listos para empezar Siempre buscamos conectar con nosotros mismos, relajarnos Descansar la mente, desconectar de todas las cosas del día, buenas y malas Para interiorizarnos y sentir nuestro cuerpo, nuestra respiración Entonces olvidaros de todas las cosas del día Y vamos ahora a respirar profundo, conectar con nuestro cuerpo, unir nuestra mente y sentirnos Entonces respiramos suave y profundo, arriba Los brazos redonditos sin tensión Y expiro, y recordáis, estáis viendo ahí hacia aquel de lado Como flexionamos las rodillas, giramos en retroversión la cadera hacia adentro Para que la espalda elimine las tensiones y quede muy relajada Recordaros que no se vaya la cadera para atrás Respiramos de nuevo, respiro, estiro las piernas, suave Sonrío y me relajo Una vez más, respiro, sonrío Y me relajo Bienvenidos a los que van llegando Estamos relajándonos Respirando suave, sonriendo Conectando la mente y el cuerpo y relajándonos Y ahora, como un gran abrazo Abro el pecho Cierro el pecho Abro el pecho junto atrás de las escápulas Y cierro Activando la respiración Activando la circulación Respira, sonríe Y relax Y flexionamos las rodillas Para descargar la zona lumbar Quizá no se necesite el relajar y descargar toda la zona lumbar Un par de veces más Sonrío, respiro profundo Uno Dos Me relajo ahora un poquito Suelto los brazos y giro Estimulo un poquito las piernas Cambio el peso Izquierda derecha Y relajo los hombros, los brazos, la cintura Muy bien Y ahora vamos a trabajar la energía de la mente En estos días, las preocupaciones, el estrés, la tensión, la ansiedad, la inseguridad Bueno, vamos a intentar calmar un poco la mente y llevar energía ahí Es una ejercicio muy sencillo que podéis recordar todos los días Entonces, con las palmas de las manos abrimos el pecho Llevamos la energía y la sangre hacia arriba, hacia la cabeza Inspirando y sonriendo Y al bajar, recogemos Y tocamos el dedo medio, que es el meridiano de pericardio Y el dedo pulgar, que son el meridiano de pulmón Y entonces intentamos activar esos dos órganos Corazón, pericardio y pulmón Son los que llevan la energía, los que llevan el chi y la sangre Entonces empujamos ese chi, esa sangre, esa energía, hacia la cabeza Para nutrir el cerebro Y luego calmamos la mente para descargar las tensiones Es una ejercicio muy buena para nutrir la energía del cerebro Y calmar la tensión Lo vamos a hacer tres veces seguidas Respira, sonríe, siente la cara Y expira Y si lo hacemos con la letra U La forma de colocar la cara y los labios hace que resuene la cara Y la cabeza se calma, la mente se calma Una vez más, respira, sonríe Relájate Y el teléfono índice queda aquí A la altura del punto jintang, a la altura de la sien Una vez más, respira, sonríe Lleva arriba la energía, lleva arriba la sangre, mute el cerebro Y descarga las tensiones Y una vez más La energía va arriba Y la concentras en la frente Ahora vamos a nutrir y estimular especialmente los plumones Y en vez de llevar la energía del corazón y de los pulmones a la cabeza Se la concentramos a ellos Para la función de sus propios órganos De pulmón y corazón Entonces, abres el pecho Los dedos pulgares parece que te van tirando de ellos Estiras el brazo Para concentrar la energía ahora en el pecho Y recoger la sangre y el chi Ahí en el corazón y en los pulmones Los cierras como una esponja Y lo abres Arriba Y baja y trae la energía hacia el corazón y los pulmones Y la letra es la O Respira, sonríe Y vamos estimulando y calentando todo el cuerpo O Y para estos días Tenemos que estimular la energía de los pulmones Con los cambios de tiempo y de temperatura Va muy bien este ejercicio para los pulmones Respira, sonríe Y concentra tu energía ahora en el pecho Y tercer Cantien o centro de energía La cara, el pecho y ahora El abdomen Y aquí es la energía de la mentalidad física El espíritu La voz, la persona Y la mentalidad física Entonces ahora Necesitamos para estos días también valentía Y eso ahora es estimular la energía de la vejiga y el riñón Cuando a una persona queremos animarla a hacer una cosa Le decimos ¿A qué no tienes riñones de hacer eso? Entonces la energía de la vitalidad De la decisión de la valentía Sale de los riñones De la energía del riñón Entonces estos días necesitamos ser valientes Y tener ánimo para todo esto Entonces es un buen ejercicio también Para todos los días Estimular el riñón Y estimular la energía y la valentía física de la persona Entonces respira Siéntete valiente, lleno de energía con todo tu cuerpo Y relaja las tensiones Y los malos pensamientos Y gira aquí alrededor de la cintura Concentrando tu energía Cerrando el suelo pédico La zona genital Y estimulando los riñones Y descarga Respira Siente toda la zona del abdomen y riñones Y descarga Y ahora es la letra A El aire sale desde el abdomen Con la boca abierta Y ahora para terminar Hacemos uno de cada Primero arribar Tantía en superior La energía de la mente Nutrir Llevar el chi La sangre al cerebro Y concentrarlo ahí con la letra El segundo era llevar la energía al pecho Y relajábamos con la letra Y tercero Llevar la energía al abdomen Y relajamos desde arriba Y cayendo por el centro Y nos relajamos Muy bien Con la mente y el cuerpo Y los órganos preparados Ahora estimulamos Un poquito más Con el estiramiento Las piernas Los pies Los dedos Llamamos la bella dama Reparte las flores Nos estiramos Nos ponemos de puntillas Y aguantamos ahí un poquito Respiro profundo Y flexiono las rodillas Y me relajo Me descargo Oh Relax Y acordaros siempre Que flexionamos las rodillas Meter la cadera Y relajar las lumbares Una vez más Respiro Aguanto arriba Respiro profundo Otra vez Derechitos Y relax Oh Y una vez más Arriba Respiro De puntillas Trabajar los pies Los dedos de los pies Y relax Oh Muy bien Ahora vamos a fortalecer un poquito La espalda Y abrir el pecho Mejorar la flexibilidad Y la postura de la espalda Porque necesitamos flexibilidad En el pecho Y en los hombros Para los ejercicios de Tai Chi Porque recordar que en el Tai Chi Tú ves que se mueven los brazos Pero en realidad Es un movimiento del cuerpo Tenemos que tener flexibilidad Y fuerza en los músculos del cuerpo Entonces nos colocamos Veis aquí el de lado Y nos colocamos en la posición de arco La rodilla sobre los dedos Que esté trabajando la pierna El cuerpo recto Para abrir el pecho Entonces el giro del brazo Hacia atrás Cerquita de la oreja Para que nos estire la musculatura Del pectoral Y fortalecer la espalda Los músculos de la escápula Respiro cuando voy para arriba Y expiro Oh Y expiro Y expiro Y expiro Y expiro Ahí fortaleciendo la espalda Y estirando el pecho Y una vez más Respira profundo Y estamos calentando Y preparando el cuerpo Para luego poder hacer bien El Tai Chi Porque el Tai Chi Es bastante más exigente De lo que parece Cambiamos el paso Posición de arco La rodilla sobre los dedos La pierna frontal Bien recta Y la de atrás abierta 45 grados Hay que ir abriendo las caderas Ya también Les unirán las caderas El cuerpo alineado Y ahora flexibilidad En el hombro Y en el pecho Ahora el otro brazo Izquierdo atrás Dos Inspiro Expiro Tres Mantenerse ahí abajo Trabajando la pierna Calentándola Calentándola Expiro Y expiro Y sentimos Como se estira Esta musculatura Del pecho Y la cifosis Se va enderezando Y vamos Estirando el pecho Y enderezando la espalda Una vez más Y recojo Muy bien Ahora descargamos Ahora descargamos Un poquito la tensión Y abrimos el pecho Profundamente Y vamos a estirar Un poquito más Y abrir el pecho Y fortalecer la zona dorsal Para seguir mejorando Esa posición de la espalda Que pueda ser más flexible Y ahora Y vamos arriba Y esto le llamamos Empujar el cielo Y la tierra Y bajando Y seguimos trabajando La flexibilidad Del pecho y la espalda Porque aquí Juntamos los dedos Y veis como Al juntar los dedos El pecho se cierra Y la espalda Se queda redondita Y vamos flexibilizando La espalda Igual que un gato Y ahora abrimos el pecho Y empujamos para atrás Y volvemos a estirar Los músculos del pecho Y relajamos Y lo hacemos una vez más Respira Sonríe Abre los brazos Dos Relax Tres Arriba Junta los dedos Y baja con los dedos juntos Echando Expulsando el aire Para que el pecho se cierre Y se redondee la espalda Y ahora al revés Abrimos el pecho Y cerramos la espalda Y nos relajamos ya Y soltamos otra vez Un poquito los brazos Y los hombros Y ahora vamos a seguir Hacer este ejercicio Así de relajar la cintura Pero con las rodillas Un poco flexionadas Entonces las piernas Como un árbol Quedan enraizadas Y la cadera no se mueve Y ahora aparte de abrir Y cerrar Para que luego Esto lo hagamos con el cuerpo En el Tai Chi También es muy importante El giro de la columna vertebral Abrir, cerrar y girar Entonces ahora este se llama El viento mueve el sauzo Que es para que entrenemos Y cojamos flexibilidad En las vértebras En la rotación De las vértebras lumbares Y dorsales Entonces no muevas Las caderas Ni las piernas Intenta girar Los hombros Y la cabeza Para coger flexibilidad En las vértebras Y las manos Golpean La cintura Estimulando la función Del riñón Y del hígado Y el bazo Y estómago Todos los órganos De aquí de la cintura Los vas golpeando Con la mano Estira Relájate Y cada vez El cuerpo Coja más flexibilidad Y gire más Intenta girar Un poquito más Pero sin mover Ni la rodilla Ni la cadera Muy bien Esto es muy importante Luego acariciar Las nubes Por ejemplo Tenemos que ir haciendo Todo este trabajo Del giro De la cintura Sin que Se giren las piernas Sin forzar los tobillos Ni las rodillas Y otra cosa Muy importante De Tai Chi Es la Abertura de las caderas ¿Vale? El coger flexibilidad En las piernas Y en las caderas Muy importante Como charlot Iba con las Piernas abiertas Y las pies hacia afuera Porque practicaba Tai Chi No lo decía Pero hacía esas cosas Porque lo había copiado El Tai Chi Entonces ahora Vamos a hacer como charlot ¿De acuerdo? Abrir las caderas un poco Separamos mucho los pies En la posición del jinete Nos apoyamos en la pierna izquierda Y con el otro brazo derecho Estiramos Entonces Vamos abriendo las caderas Cogiendo un poquito de flexibilidad Y al mismo tiempo Si miramos hacia el lado Estiramos toda la columna vertebral Y estamos ahí unos segundos Respirar profundo Y abrir las caderas Vamos relajándonos Dejando que vayan abriendo un poquito más Y que vayan bajando Este es un ejercicio muy bueno Para estirar la espalda Abrir las caderas Y descargar también tensiones Al mismo tiempo que fortalece las piernas Cambiamos ahora al otro lado Apoyamos el brazo Estiramos ahora el brazo izquierdo Metemos el hombro Entonces esto nos estira de espalda Seguimos abriendo más las caderas Y miramos hacia el lado Entonces la espalda también se estira Y vamos a ir relajándonos Abajo y abriendo 10 segundos más Lo que pasa es que estos son segundos chinos Entonces a veces como son así Hay que hacerlos con letras más raras Pasan un poco más lento Pero no os preocupéis Ya vamos acabando Muy bien Ya casi está Y ahora recogemos despacito Arriba ¿Vale? 1, 2 1, 2 Y vamos subiendo Muy bien ¿Qué tal? ¿Bien las piernas? Bueno Pues ahora con un masajito Estimulamos ya las piernas completamente Y todo el cuerpo Seguimos el meridiano del bazo Que viene hasta el pecho Y bajamos por detrás Estimulando todos los meridianos yang Metiendo la cadera como siempre Al subir Damos la vuelta por el interior Y volvemos a seguir los meridianos yin Y en especial el bazo Que termina aquí arriba Meter cadera Expulsamos el aire Oh Inspira profundo Como arañándote Para activar la circulación Y expira otra vez Oh Inspira profundo Y expira Oh Inspira Oh Es que lleváis poquito tiempo Podéis hacerlo así Sin bajar mucho Es que ya tenéis las piernas fuertes Pues bajando un poquito más ¿Eh? Activando ahí bien la circulación Las articulaciones Oh Y ahora ya nos quedamos sobre las rodillas Para calentarlas un poquito más Porque luego en el Tai Chi Si nos sentamos Trabajan fuerte las rodillas Calentar bien la rótula Los tendones Los tendones La rótula Los ligamentos Por la zona interior La rótula Hacer el círculo sobre ella Detrás La zona de los compitios Y el gemelo Volvemos otra vez Sobre la rodilla Y ahora ya para terminar el calentamiento Y que estén las piernas bien fuertes Vamos a bajar Hacer sentadillas Flexiones Entonces cada uno lo que pueda Si me quedo aquí arriba Pues ahí está bien Lo importante es que el pie quede plano No levantar los talones Si no forzamos el tobillo Lo que tú puedas bajar Pero no levantes los talones Y subimos Estiramos las piernas Para coger un poquito de flexibilidad En los isquios Y en la espalda La espalda derechita Intentad no estar encorvados Aunque bajéis menos Debajo Me siento Las rodillas quedan más o menos en línea Con la punta de los pies Como siempre Como veis Ezequiel Y la espalda redondita Y subimos Estiramos otra vez las piernas Y una vez más Bajamos Estiramos Y ya la última Si podemos abajo de todo Y si no No preocuparos Pero no se pueden levantar los talones Los talones Bien apoyados El pie bien apoyado Plano ahí Y subimos Despacito Siempre despacito Muy bien Relajar las piernas Ahora sí que ya están calentitas Y vamos a empezar Con los ejercicios de Tai Chi ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todos bien? ¿Ya? ¿Calentitos? ¿Fuertes? ¿Preparados ahí? ¿Habéis ya hecho Ya un sitio ahí En el salón Para caminar O en el pasillo? Pues damos un paseíto Y empezamos con el Tai Chi Venga Soltar los brazos Soltar las piernas Relajarse Bueno Pues seguimos entonces Con los pasos Ahora de Tai Chi En los pasos de Tai Chi Es caminar Adelante y atrás A izquierda y a derecha Como caminamos normalmente Pero sentados Si lo hacemos de pie Es el esqueleto El que nos va aguantando Pero en Tai Chi Para que sea como las piernas Como dos corazones Como dos esponjas Que se van moviendo Nos tenemos que sentar Para que sea la musculatura La que nos aguante ¿Eh? Porque si no tensamos los músculos Nos caemos No tenemos la articulación recta Entonces nos sentamos Para hacer un trabajo fuerza En la musculatura de las piernas Y de los glúteos Que es la musculatura más grande del cuerpo Y entonces la sangre fluye para ahí Y se está activando Y ahí En esos huesos más grandes De la cadera Y del fémur En la médula Es también donde se forman Las plaquetas Y todo el sistema inmunológico Entonces la sangre Entonces la sangre que va para ahí De forma lenta Con el Tai Chi Va estimulando mucho El sistema inmunológico Por eso aunque solo sean los pasos Si no sabes más que los pasos de Tai Chi Que no te da tiempo De aprender más cosas Que es la primera vez que ves la serie No te preocupes Solo los pasos en casa Verás como tu energía mejora Y tu sistema inmunológico Si ya sabes hacer todo con los brazos Mejor Vamos con los pasos Tenemos que estar sentados Recuerda Si no tienes fuerza Y te vas para arriba No pasa nada Pero los que ya sabéis Tenemos que estar sentados Entonces caminamos para adelante Pero sentados Si me siento sobre la izquierda Flexiono la pierna izquierda Y giro el pie ¿Recordáis como andaba Charlo? Así con los pies por afuera Pues así tenemos que andar en el Tai Chi Y sentados Entonces giro la pierna izquierda Y me siento sobre ella Y meto la cadera En retroversión Como estáis viendo hace tiempo Y ahora la pierna que está vacía La cadera al ir para adelante La lleva Y ponemos el pie en el suelo Y el otro día lunes Marcábamos cuatro tiempos Uno es el giro hacia el exterior Rotación externa Como hacía Charloza Viendo las caderas Dos Recogemos la cadera Cerrándola Sobre la pierna de apoyo Entonces hemos trabajado Los músculos de rotación Externa Y ahora los de interna Y ahora nos sentamos En la pierna Para poner el pie en el suelo Tres Y ahora Como pasando la energía por el suelo Cambiamos el peso ¿Vale? No irse para arriba Y luego bajar La energía tiene que pasar por el suelo Y cambiar a la otra pierna Y subir ¿De acuerdo? Y así tenemos que ir caminando en el Tai Chi Uno Giro Me mantengo ahí abajo Con la cadera abierta La cierro Trayendo un poquito A 45 grados La cadera hacia adelante Tres Pongo el pie en el suelo Cuatro Empujo Una vez más Uno Abro Exterior Como echarlo Rotación externa Cierro Traigo la cadera adelante Dos Tres Pongo en el suelo Cuatro Empujo Para atrás Retroceder Me siento Y la pierna que está adelante Vacía Yin La recojo Uno Dos La llevo atrás Tres Me siento sobre ella Que está abierta también 45 grados Y recojo la otra Cuatro Y así voy caminando para atrás También en cuatro tiempos Uno Levantar la rodilla Dos Llevarla atrás Tres Sentarse Cuatro Relajar la pierna vacía Traerla al centro Uno Subir la rodilla Dos Llevar el pie atrás Tres Sentarse atrás Cuatro Relajar el cuerpo Y recoger la pierna Una vez más Uno Levantar la rodilla Como si alguien la subiera Con un hilo No te subas tú Solo la rodilla Dos Llevar el pierna atrás Tres Sentarse Cuatro Recoger la pierna Una pierna en yang fuerte Y una pierna en yin Suave ¿De acuerdo? Y ahí recogemos Y así se camina En el Tai Chi original En el Tai Chi tradicional En el Tai Chi moderno O simplificado De la Federación China Han convertido el Tai Chi en un ejercicio suave Físico ¿Vale? Entonces Hacen distinto El cuerpo Va para atrás Cuando dan el paso Dan el paso Recoge Para liberar el peso Y dan el paso Hacia adelante Pero en el Tai Chi original No lo hacemos así Porque así El cuerpo pierde la energía ¿Vale? Ahora lo explicaremos Otra vez Un poquito más Vamos a hacer los pasos otra vez solos Para que recordéis bien Este trabajo Uno, dos, tres, cuatro Para adelante y para atrás Entonces Me siento en la pierna izquierda Abro primero como charlón Siento Y entonces doy el paso Tres Pongo el pie en el suelo Cuatro Cambio el peso Siguiente otra vez En vez de dar el paso ya hacia adelante Tendría que siempre Uno Abrir Rotación externa Dos Recoger la cadera Rotación interna Tres Sentarme No ir para arriba Tocar el suelo Como un gato Que va a cazar Cuatro Cambiar el peso Uno Rotación externa Dos Viene la cadera Interna Tres Me siento como un gato Cuatro Empuje Uno Una vez más Fijaros como están mis piernas Igual, igual, igual que las de charlón Mira Una abierta para la derecha Y otra abierta para la izquierda ¿Eh? Eso es lo que tenemos que conseguir Atrás Abiertas las caderas Por eso antes hicimos el ejercicio De abrir las caderas Y entonces se cierran Y el paso va adelante Si ahora camino para atrás Hago lo mismo Me siento Hum Levantar la rodilla Dos Llevar atrás Y mirar que la pierna llena Y el cuerpo no se mueve Parece que tienes raíces en el suelo Tres Te sientas Y cambias el peso atrás Y cuatro Sobre el talón Relájarla de adelante Y la rodilla Como está sentado Queda un poquito frisionada No está la pierna recta ¿Eh? De nuevo Arriba Uno Dos Se sientas Tres Y cuatro Relajamos la pierna Os recordamos Aunque solo hagáis esto Todos los días en casa Vuestro sistema homológico Y vuestra energía Vuestro chi va a mejorar Uno Porque las piernas Ayudan y estimulan la energía Y el corazón Dos Atrás Tres Y cuatro Muy bien Estoy así un poco serio Porque estoy explicándoos todo esto Así con mucha ilusión Pero el ejercicio Hay que estar haciéndolo sonriendo No te olvides ¿Eh? Hay que hacer esto Así allá abajo Como un gato Y sonriendo Y es mucho más difícil Que hacerlo rápido Pero hay que sonreír igual Aunque te duelen las piernas Muy bien Otro paso Es que voy para izquierda O para derecha Entonces ahora vamos a caminar de lado ¿Se acordáis cómo era? Es el ejercicio de manos como nubes Pero lo hacemos sin armar Entonces me siento En la pierna derecha Y vamos a ir hacia nuestra izquierda Porque haciéndolo hacia la izquierda Estimulamos el hígado Al sentarnos en la derecha Y los riñones en el giro Entonces esto va muy bien Para estimular la sangre y el chico Entonces me siento en la pierna derecha Me mantengo muy recto Peso atrás En el calor En toda la planta Y separo Y ahora cambio el peso Llevo el suelo pélvico cerrado La cadera en retroversión Y recojo Y estos son los pasos laterales Me siento en la pierna derecha Separo la izquierda Punta y talón Pie plano Recojo Y el chico Y el chico La otra hace lo mismo Punta y talón Una vez más Siento Separo la pierna vacía Y cambio el peso Se convierte en la pierna llena Y la vacía se recoge Igual Punta y talón Si quiero ir Volver a la derecha Me quedo en la pierna izquierda Y separo la derecha Paso largo Punta y talón Paso por la posición de jinete Pero en el tai chi Nunca hay doble peso No me paro en la posición de jinete Solo en la posición de transición Siempre tengo el peso En una pierna sola ¿De acuerdo? Peso en la pierna izquierda Paso Cambio el peso No me detengo En la posición de jinete Y recono Y así vamos para los dos lados ¿Por qué nunca vamos para atrás En el tai chi Como tradicional Como van en el moderno? Porque el tai chi tradicional Era un arte marcial Y es un arte marcial Entonces Si yo voy para atrás Para dar el paso Cuando voy para atrás La pierna se endereza Y la persona que me ataca Que estamos peleando Rápidamente con la patada de tai chi Además es una patada especial Con la planta de pie al talón Para romper la rodilla Como hagas esto Ya es lo primero que te van a cazar Entonces en el tai chi tradicional No se puede ir con el peso para atrás Y si avanzamos Y colocamos la pierna Con la pierna recta En el gato O con el talón levantado Como hacen muchos Con la punta levantada Apoyado en el talón Así la pierna es yang Está firme Está rígida Y el otro Muy fácilmente Me va a romper la rodilla También Esto no se puede hacer En combate No se puede hacer Este trabajo Porque la forma Te está creando Un patrón de movimientos Y si el patrón que tú metes Automático en el cuerpo Está mal hecho Cuando te vayas a cemender Lo vas a hacer Y te van a romper la rodilla Cuando yo le preguntaba Al maestro Fusen Yuan ¿Por qué en el sistema moderno Y en otros lo hacían así? Él me respondía Porque esas personas Nunca pelearan Nunca pelearan en serio Con nadie Y no usaban el sistema Para pelear Sino como una Gimnasia simplemente Entonces Si tú haces una pelea No puedes hacer Estas posiciones Porque te rompen las piernas Con una patada circular Igual Estás completamente Con la articulación vendida O frontal o lateral Entonces Esto no se puede hacer En el Tai Chi original Porque Aparte De que Es mucho más efectivo En la defensa personal También Como cambio energético Y enraizamiento La sangre se activa Con muchísimo más poder Cuando tú cambias El peso del ángel Así que recordaros Que el Tai Chi tradicional Original Los pasos Se hacen cambiando Y girando Con el peso Sobre la pierna Ahora Nos vamos a sentar Para que podáis ver Cómo trabajamos los brazos Y os salga luego mejor Al unir los pasos Y los brazos Y así Cambiamos un poquito La postura Buscar una silla Y os muevo un poco Por casa A buscar una silla Y a sentarnos un momento Y os voy a explicar bien El trabajo de los brazos Vamos a hacer primero El caminar para los lados Manos como nubes Entonces El movimiento del brazo Va hacia arriba Mientras el otro Está hacia abajo Y parece que hacemos aplausos La mano de arriba Gira Y la de abajo Está preparada para subir Entonces la de arriba Va como pintando la pared Como acariciando Hacia abajo Y la otra Por el centro Nunca se tocan Va hacia arriba La mano de arriba Gira el antebrazo Y la mano de abajo Gira el antebrazo La mano de abajo Hace supinación Pone la palma hacia arriba Y la otra hace pronación Pone la palma hacia abajo Y van girando Siempre los antebrazos Siempre está en movimiento Bajo la mano izquierda Subo la derecha Y ahora que toca Giro el antebrazo Y va a su línea lateral El brazo Y giro el antebrazo Queda la palma hacia abajo Y la otra Viene hacia el centro Y la palma hacia arriba Y así van cambiando Y entonces tenemos Un movimiento del brazo Que sube y que baja Que se pliega Como una sierra Como cuando cerramos Y un movimiento Completamente distinto Del antebrazo Que es la rotación Interna y externa Con acción y supinación Entonces eso lo tenemos Que ir haciendo con los brazos Y al mismo tiempo Los pasos Entonces uno baja Se flexiona Se baja un poquito el brazo Y se relaja el antebrazo Y el otro brazo Sube un poquito Y el antebrazo gira En supinación Y así este es el movimiento Y así este es el movimiento De manos comunes Y tenemos Yang en un brazo Y Yin en el otro Pero también tenemos Yin en un lado De la musculatura del pecho Y de la espalda Que está cerrando Y bajando el brazo Y Yang en la otra Que está subiendo Y abriendo Entonces hay Yin y Yang En los brazos Hay Yin y Yang En los antebrazos Uno hace pronación En la otra supinación Hay Yin y Yang En las partes del cuerpo Y ahora le vamos a unir El giro De la cintura Recordáis Importante Entonces también hay Yin y Yang En la columna vertebral Una parte Tierra Tensa Me hace girar Y la otra se estira Y después cambia Entonces El Tai Chi Decía Master Fu El Maestro Fu Sen Yuan Es como el mar Continuamente Todas las partes del mar Se están moviendo Una sube La otra baja Una va adelante Otra detrás baja Como el mar El Tai Chi Está moviéndose Siempre en todo el cuerpo No es plano No es recto No es como una estatua Que va flotando Todas las partes del cuerpo Se están moviendo Si no se hace esto No se está haciendo Tai Chi original Entonces ahora vamos a intentar hacer El movimiento de los brazos De los antebrazos Del cuerpo Y la rotación Y después tenemos que añadirle Las piernas Como hay Muchos alumnos Que están viendo esto avanzados Todo esto es para Que lo vayan entendiendo Y los que Estoy mirando esto Por primera vez Pues intentar seguir La coreografía No os preocupéis Un brazo baja Y otro sube Como si estuviera Mordando aplausos Y ya está Entonces ahora con la cintura Levanto El brazo derecho Entonces giras Para la derecha Y el brazo izquierdo Está abajo Cuando has acabado De girar el cuerpo Cambias las manos Como si fueras a aplaudir Entonces una bajaba Yin Y la otra subía Yang Y me está haciendo Un cambio también Por dentro del cuerpo Y ahora giro Y ahora giro Y entonces una parte del cuerpo Está cerrándose Yang Y la otra se está estirando Yin Y ahora hago el Yin y el Yang En los brazos Uno baja Y el otro sube Y en los antebrazos Que gira Uno hace supinación Y el otro pronación ¿Os acordáis de todo esto? Bueno Luego queda grabado Y lo podéis ver Una vez más Yin y Yang En el cuerpo Yin y Yang En los brazos Yin y Yang En los antebrazos Yin y Yang En las muñecas Y las manos ¿Qué tal? Muy bien Esto veis que Estimula toda la función De los órganos Hígado, bazo Especialmente los riñones ¿Eh? Y nutre Y empuja la sangre Hacia arriba Nutre el cerebro La médula Y activa los órganos Del corazón Y de los pulmones Por eso Si lo hacéis Todos los días en casa Si sois personas mayores Así sentados Moveis los órganos Moveis la columna vertebral Y mantenéis la flexibilidad Y la fuerza en los órganos ¿Eh? No os olvidéis De este ejercicio Y ahora lo vamos a hacer de pie Esto mismo Con el cuerpo Y los pasos Para hacer Yin y Yang También en las piernas ¿De acuerdo? Nos atrevemos A ver si nos sale todo A los avanzados Tiene que salir ya Todo esto Vamos allá Vamos a hacerlo Caminando para la izquierda ¿De acuerdo? De aquí lo va a hacer Caminando así De lado hacia vosotros ¿Sí? Para que veáis Como gira la cintura Y como va dando los pasos ¿De acuerdo? Y yo lo voy a hacer así Para el lado Nos sentamos en el lado Metemos la cadera Nos sentamos Y preparamos las manos ¿Vale? Una arriba la Yang Y la otra la Yin Me siento en el lado derecho Y hago el giro y hago el giro con la cintura Y las piernas Y Yin Yang en la cabeza Que va girando Para empujar el chi y la sangre Hacia el cerebro ¿Vale? ¿Os acordáis de todo? Vamos allá Ahora sin hablar Uno Relajado Sonriendo Sintiendo todo esto En el cuerpo Guiándolo Y ahora podemos volver hacia el otro lado Un poco Como en casa tendremos poco espacio Pues lo hacemos a un lado y al otro Mierna Yin Yang Espalda Una zona Yang La otra Yin Los brazos Uno Yin y otro Yang La cabeza, el cuello, el chito, cabeza erguida, y el yin yang, como en el mar, va cambiando en todas las partes del cuerpo. Chitos, sentados, y recogemos este ejercicio todos los días. Y si estáis cansados o sois mayores, sentados. Bien, y ahora, ya se nos va el tiempo, tenemos que hacer para adelante y para atrás. ¿Cómo es para adelante y para atrás? Era como un abrazo, ¿se acordáis lo hicimos ayer? Separar la fin del caballo, abrazamos. Ahora los dos se cruzan, antes uno estaba en el centro y el otro al lado, para las nubes. Ahora es un abrazo, cruzamos los dos. Y desde aquí, el de arriba se va girando, haciendo pronación del antebrazo y desciende un poquito. Y entonces, como antes, el que sube va al centro y el otro se separa al lado. Y ahora recogemos, volvemos a abrazar. Uno, dos, giro del antebrazo. Tres, voy adelante. Y ahora viene separar. Separar para hacer el abrazo. Uno, dos, giro del antebrazo. Hago el abrazo. Tres, giro del antebrazo. Y cuatro, voy adelante. Ahora, siempre estamos llevando el chi y la sangre. Entonces, alguien llama por teléfono. Por favor, colgar ahora que estamos trabajando. Tú estás, se llama en chino Dao Yin. Conduciendo el chi, llevando la energía. No simplemente estar moviendo los brazos para arriba y para abajo. Estamos subiendo y llevando el chi, la energía, para adelante. Entonces, hay una energía que está subiendo por las piernas y por la espalda. Entonces, no es que yo me concentro y vea una luz verde subir por mi espalda y me relajo. No, no, no tienes que imaginarte luces ni ver nada. Es real. Tú empujas el chi y la sangre con las piernas, con la cadera, con la espalda, con una zona yin y otra yang. Con el brazo, con el antebrazo que gira. Toda esa energía está fluyendo hacia arriba de forma real. No es imaginario. Lo tienes que guiar con tu mente y lo tienes que percibir. Pero es real. Tiene que ocurrir de forma real. Se llama en chino Dao Yin. Conduce, guía tu energía. Y eso tiene que convertirse en una realidad. Vamos con los pasos hacia adelante ahora y uniéndole el movimiento de separar la crin del caballo. Entonces, ese pie va a ir atravesando para que lo veáis de lado y yo voy de frente hacia vosotros. Nos sentamos sobre la pierna izquierda, el brazo izquierdo arriba. Pues aquí lo hace de espalda y así os ayuda para que lo sigáis ahí y os vais guiando por él. Por mí vais viendo los brazos, cómo se mueven. ¿Vale? Entonces, me siento en la pierna izquierda, el brazo izquierdo arriba. Uno, dos. Me siento y hago el abrazo. Tres. Y los mismos pasos de las piernas. Ponía el pie en el suelo. Y ahora el cuatro era empujar. Y ahora viene girar el pie en el suelo era el punto, el paso uno. Uno. Y también era el de separar un poquito los brazos. Dos. Viene recoger la cadera y recoger los brazos. Hacer un abrazo como si bailáramos con alguien. Tres. Sentarnos y el brazo que está arriba baja un poquito. Gira el antebrazo. Y cuatro. Empujamos y separamos. Por eso se llama separar la crin del caballo. Pero justo al llegar delante de la cara, como si ofreciéramos algo, paramos. Ahora el paso uno. Cuando giro el pie es cuando la mano se va para el lado. Uno. Abro el pie. Abro los brazos. Dos. Recojo la cadera. Recojo los brazos. Un abrazo. Tres. Me siento. Junto los brazos. Cuatro. Empujo. Separo. Si la sangre tienen que ir arriba. Una vez más. Uno. Abro las caderas. Abro el brazo. Recojo las caderas. Recojo los brazos. Tres. Me hundo. Cuatro. Separo. Y ahora, ¿os acordáis para atrás? Rechazar el mono. ¿Cómo era el paso atrás? Me sentaba. Y ahora tengo que llevar el pie arriba, rodilla arriba. Pie atrás. Y brazo atrás. Dos. Paso atrás. Paso atrás. Manos se acercan a la oreja. Tres. Me siento. Cuatro. La pierna adelante se recogía. Y empujo. Uno. Rodilla arriba. Brazo atrás. Dos. Y atrás. Manos se van acercando a la oreja. Tres. Me siento. Cuatro. Una vez más. Rodilla arriba. Manos para atrás. Dos. Paso atrás. Las manos se van acercando a la oreja. Tres. Me senté. Ya estoy listo. Para golpear. Una vez más. Uno. Rodilla arriba. Dos. Paso atrás. Tres. Cuatro. Y relajo. Bueno. Nos queda poquito tiempo. Ya tenemos que ir a aplaudir dentro de un ratito. Entonces. ¿Qué tal? ¿Lo estáis pasando hasta ahora? ¿Vais entendiendo todo bien? ¿Eh? Yo creo que aquí hay trabajo. Mucho trabajo. Para los que ya lleváis años haciendo Tai Chi. Y también para los que acabáis de empezar. No os preocuparos de tantos detalles. Simplemente seguir la armonía de los movimientos. Como si estuvierais acariciando algo. O separando algo muy suave. Y poquito a poco el cuerpo se va a ir relajando. Va a ir memorizando los ejercicios. La coordinación. Y después ya le iremos poniendo los detalles. Después veréis el vídeo otra vez. De momento. Solo recordad la coreografía. Y ya será bastante lío para empezar. Bueno. Con los más avanzados vamos a hacer la forma de 7 ahora para terminar. Y los que no la sabéis. Pues intentar seguirnos si queréis. Y paséis ahí un poco el rato. Intentando seguirnos. Son estos ejercicios que acabamos de hacer. Casi os van a salir. Vamos todos juntos entonces con la forma de 7. Este aquí lo veis así de lado. Para que os sirva también de guía. Si algo no me lo veis bien a mí. Entonces nos concentramos. Empezamos con 5 respiraciones. Tres. Una. Respiro. Y relax. Dos. Recojo hacia el pecho. Abriendo el pecho. Cierro el pecho. Recordad que debemos mover por dentro. No son los brazos. Tres. Expiro. El pecho se va expandiendo. Los brazos se expanden. Y expiro al ir hacia afuera. Cuatro. Cuatro. Cojo. Respiro. Cierro. Expiro. Y cinco. En esta primera parte. Trabajamos la respiración. El movimiento interno. Ahora este trabajo de respiración. Ya nos debe salir en los ejercicios. Poquito a poco. Entonces empezamos. Con el ejercicio de las nubes. Como decimos antes. Es muy importante. Y aquí en la forma de 7. La forma de Nei Kung. De trabajo interno. Sale seis veces. Que es un ejercicio muy importante para recordar. Entonces me siento un poquito. Como cuando estábamos en la silla. Y como si estuviéramos en la silla. Cargo el peso hacia la izquierda. Y ahí preparo los brazos. Brazo derecho arriba. Y el izquierdo queda abajo. Y ahora empezamos. En vez de caminar. Cambio de peso. Giro la cintura. Yin Yang en la espalda. Giro los antebrazos. Yin Yang en los antebrazos. Y cambio. Yin Yang en las manos. Cambio el peso. Yin Yang en las piernas. Giro la cintura. Yin Yang en la espalda. Giro la cabeza. Yin Yang en la nuca. Giro los antebrazos. Yin Yang en los brazos. Cuatro veces más. Respirar. Concentraros. A ver si vais recordando todo esto. y ya en los brazos. Y ya en los brazos. Y ya en los brazos. Y ya en los brazos se da el lado de arriba del periódico. 1, abrazo, 2, abrir las caderas y sentarse, 3, separar, 1, recoger, 2, abrazar, sentarse, 3, 4, gallo de oro, giro muy poquito el pie, apenas 15 grados, hago el eje y bien derechito, y subimos, mano yang, la que sube, mano yin, debajo, me voy sentando, pasito atrás, subo, mano yang, mano yin, y ahora venía, cepillar las rodillas, cambio las manos, como el cuerpo está girado, los brazos están aquí delante siempre, y abro la cadera, mano yang, mano yin, abro las caderas, cambio el peso, cepillar las rodillas, y ahora al otro lado, giro, yin yang en los brazos, yin yang en las piernas, yin yang en el cuerpo, siento, ahora, separar la mano, relax, traer la energía para abajo, relajar los hombros y los codos, principio 5, relajar el pecho, y la cabeza erguida, y la sonrisa en el rostro, cintura flexible, girar el cuerpo, ahora el 5, grulla blanca, abre las alas, giro, el 6, el 6, y ahora el 7, el pato juega con el agua, y ya sube, y ahora 5 respiraciones para volver a trabajar, y ya el trabajo interno, ojo, inspiro, expiro, expiro, y más, sonriendo, sentir el cuerpo conectado, la espalda, la nuca, y el calor, la sangre, el 6, la energía en las manos, 4, relax, 5, arriba, traemos toda la energía de nuevo, al también bajo, al abdomen, ¿qué tal? Bien, nos damos un paseíto, alrededor otra vez, soltar los brazos, soltar el cuerpo, bueno, tenemos que terminar ya,